Gracias por ver el video. El século XXI será el século en que ganaremos o que perderemos la batalla por los derechos humanos. Estos están contidos en la declaración universal, asignada en dezembro de 1948, en Nueva York. En 1998, cuando fue celebrado los artículos 50 en año, realizaron por todo el mundo congresos, exposiciones, colóquios y simpósios, pronunciaron-se queómetros de discursos, escriberam-se milhares de artigos y ensayos. Enfim, durante una semana, casi no se habló de otra cosa en los órganos de comunicación social. A realidad, porém, mostra-nos que no solo no se progrediu durante estos 50 años, como en muchos aspectos se andou para atrás. Probablemente, iremos querer esperar el año de 2048, para que de nuevo se vuelva a hablar, no solo hablar, algo más que hablar, de derechos humanos. Tal vez, los más nobles tengan esa suerte. Entretanto, el planeta está como está y todo indica que, en esta altura, estará peor. ¿Quién manda un mundo? ¿Manda un mercado? ¿Manda un espíritu de lucro? ¿Manda un ganancia sin olhar a medios? ¿Cuánto a los políticos, a los partidos, a los gobiernos, estos se someten todos los días a las exigencias del poder económico? Y esto torna inevitable la pregunta, ¿a quién se debe realmente el poder político? ¿Se lo vemos convertido en comisario del poder económico y financiero, encargado de adaptar las legislaciones racionales a los intereses de las fuerzas incontroladas del mercado, al mismo tiempo que vigía y disciplina las eventuarias reacciones de protesto y de la sociedad? ¿Se el mercado demanda, se son las multinacionales que dirigen los destinos del mundo, digan, por favor, que democracia es esta, y digan, si no le conviría mucho mejor, la designación de capitalismo autoritario. Por definición, ya sabemos que el poder económico no es ni nunca fue democrático, que también no son democráticos los movimientos especulativos multicontinentales, igualmente los que no son los donos del petróleo y de la industria de guerra. Recuerdo, a propósito, que no hay memoria de una gran contra un fabrico de armas, una fabrica de armamento. Y siendo así, es nuestro deber rendernos honestamente a la evidencia de que aquello que aún resta de lo que llamamos democracia no pasa de apariencia y de una cosmética política simple y poco más. Cada día que pasa, mostra-nos a incompatibilidad radical que existe entre los derechos humanos y a globalización económica tal como tiene vindo a ser imposta a humanidad. No caben los dos mismos espacios. Onde la globalización económica entraba, tendremos los derechos humanos de salir. O por otras palabras, si no miramos de frente a la tragedia que se desarrola diante de nuestros ojos, se no procedermos de conformidad, el acto de la globalización acabará por demorar el acto de los derechos humanos. Só el cumplimiento integral de la declaración industrial podrá opor a una barrera a la velocidad insaciada de los apetitos globalizadores. Los derechos humanos representan la única salvación posible en un mundo que fue llevado a los mayores extremos de abjección y globalidad. El verdadero drama que tenemos diante de nosotros no se llama de mudanza de século o mudanza de nivel. Chama-se final de una civilización. Ainda somos os filhos de la ilustración, del iluminismo, de la enciclopédia, directa o indirectamente todos nos alimentamos de estas ideas. Mas o universo mental que para o bem ou para o mal surgió das pessoas que somos está a chegar ao seu tempo. A civilización, tal como a entendíamos, está a despedirse de nós. Não tarda que pertença ao passado. Ninguém poderá prognosticar como dirão a ser os homens dentro de 50 ou 100 anos. Ninguém será capaz de realizar esta projeção de futuro. Também nós não poderemos afirmar que fomos melhores do que o será e a ser gente futuro. Mas segundo a ponto, em todos os ilícitos, podemos sim prever já que eles serão outros. Ora, em minha opinião, o único bem que realmente valeria a pena negar-lhes seria o respeito dos direitos humanos. Não apenas aquele respeito formal que já se manifestou em celebrações tão pouco sinceras como foram as de 1998. Mas sim a responsabilização efetiva, internacionalmente assumida, do seu reconhecimento e do seu total cumprimento. Volvemos-nos dentro de um sistema que fomenta as desigualdades económicas e condena milhões de seres humanos à miséria. Um sistema sem plavor que despreze e ofende todos os dias o documento pelo próprio e elaborado. Há 50 anos e agora reduzido a um parado de papel. Creio que são aqueles a quem os direitos humanos têm vindo a ser ligados que poderão ainda salvar essa já quase frustrada esperança da humanidade. O mundo precisa urgentemente de uma revolução moral, de uma revolução ética que desperte as consciências e mude os termos do homem. O Programa para a Transformação existe. Não o procuremos mais outros. Chama-se Declaração Universal dos Direitos Humanos. E recordar que se é certo que sem democracia não haverá direitos humanos, também é certo que sem direitos humanos não haverá democracia. Obrigado. Obrigado. Aplausos Gracias.